Las deudas pueden resultar muy molestas, e incluso pueden destruir la vida de muchos. Sin embargo, algo que no te enseñan de ellas es que, incluso cuando te estén asfixiando, puedes controlarlas y utilizarlas para ganar dinero y sobre todo, para ganar dinero como millonario. No te preocupes amigo universitario, pues te enseñaremos hoy cómo lograr esto lo más pronto posible, y así no volver a preocuparte por una deuda jamás. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo, para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Eliminación de la deuda ineficiente. Tener una deuda ineficiente significa reducir su riqueza debido a los intereses y cargos asociados. En algunos casos, podría valer la pena centrarse primero en pagar esta deuda, comenzando con su deuda de interés tarifa más alta y pagándola gradualmente. Por ejemplo, si el interés que está en el salto de su tarjeta de crédito o préstamo personal es mayor que el interés en su préstamo hipotecario, dependiendo de su circunstancia específica, podría ser mejor pagar la deuda de su tarjeta de crédito primero, eso es si tiene intereses y cargos más altos en comparación con su préstamo hipotecario. Con este enfoque, podrá reducir lentamente sus pagos de intereses generales. Número 2. Endeudarse para invertir. Una forma poderosa de generar riqueza con el tiempo es pedir dinero prestado que invertirá en acciones, por ejemplo, ya que esto le permite realizar más inversiones, lo que de otro modo no sería posible. Si las inversiones que realizó aumentan de valor con el tiempo, esto puede generar un rendimiento general más alto, después de que se hayan tenido en cuenta los intereses y todos los demás costos asociados con la deuda. Además, el crecimiento del capital y los ingresos generados a partir de los activos pueden utilizarse para pagar la deuda más intereses y comisiones. El interés que se cobra sobre la deuda también podría ser deducible de impuestos. ¿Qué te parece este consejo? Para saber qué te está agradando, y así manifestar el control de tu deuda, escribe la frase yo gano con mi deuda, en los comentarios de este vídeo. Número 3. Tener un fondo de emergencia. Guardar algo de efectivo para situaciones de emergencia es una decisión inteligente. Nadie sabe cuándo podría surgir un gasto repentino, y tales ahorros pueden evitar que se ahoguen más deudas en el futuro, y afectar negativamente su puntaje crediticio en el proceso. Sin un fondo de emergencia, los gastos a menudo terminan en una tarjeta de crédito con altas tasas de interés. Número 4. Reciclaje de deuda. El reciclaje de la deuda se considera una estrategia eficaz para crear riqueza a lo largo del tiempo al convertir parte de la deuda mala o ineficiente en deuda eficiente, es decir, genera crecimiento de capital o ingresos, o es deducible de impuestos. Esto se puede lograr mediante el uso de una suma global que podría heredarse o recibirse de un bono. Si prestas la misma cantidad y la inviertes, prácticamente estás reemplazando la deuda ineficiente por una deuda deducible de impuestos que podría conducir a la creación de riqueza. Hay otras opciones disponibles con diferentes niveles de riesgo para implementar una estrategia de reciclaje de deuda, pero hable con un asesor financiero para determinar una estrategia que funcione para sus necesidades específicas. Este consejo ha ayudado a mucha gente, ¿crees que te podrá ayudar a ti también? Cuéntanos lo que piensas abajo en los comentarios, es importante para nosotros. Número 5. Venta al descubierto. ¿Alguna vez vio un programa financiero en la televisión y escuchó que es hora de que venta al mercado? La venta en corto es una forma popular de apostar contra un valor en particular tomando prestadas acciones de un inversionista y vendiéndolas con la esperanza de que las acciones bajen. Los vendedores en corto han hecho una fortuna al sincronizar adecuadamente las caídas en los precios de las acciones. La desventaja de las ventas en corto es que las pérdidas son ilimitadas, lo que significa que los vendedores en corto pueden perder mucho más que la inversión inicial. Número 6. Comercio de divisas. El comercio de divisas permite a los inversores controlar grandes bloques de divisas con una pequeña cantidad de dinero. Los inversores en divisas pueden apalancar sus cuentas 100 a 1. Las ventajas del comercio de divisas son que puede tomar una pequeña cantidad de dinero y convertirla en sumas significativas muy rápidamente. George Soros es conocido como el hombre que quebró el banco de Inglaterra ganando mil millones de dólares apostando contra la libra. Por el contrario, el comercio de divisas tiene el potencial de limpiar la cuenta de un comerciante en cuestión de minutos. Limpiarla. Su nivel de comodidad con una determinada cantidad de deuda depende de su tolerancia al riesgo. Es importante comprender las desventajas de endeudarse, para que pueda determinar qué tan cómodo se siente con ese riesgo, dice Mohawk. Por ejemplo, si pide prestado para diversificar su cartera, ¿está dispuesto a soportar un período de volatilidad en el mercado? Considere también su horizonte de tiempo, ¿está decidido a pagar una deuda relacionada con una inversión en dos años, o estaría bien si tomara más tiempo? Preguntas como estas pueden ayudarlo a evaluar si se siente cómodo endeudándose como parte de su estrategia de inversión. Mohawk dice que la tolerancia a la deuda es diferente para todos. Uno siempre quiere ver su flujo de efectivo, y asegurarse de tener suficientes ingresos para pagar su deuda, dice Mohawk. Pero determinar la cantidad de deuda buena que debe asumir es más un arte que una ciencia. Es importante hablar con un profesional financiero antes de incorporar la deuda en su estrategia financiera. ¿Qué te parece este consejo? Si te parece bueno, deja tu valiosa opinión abajo en la cajita de comentarios con total confianza. Número 7. Compra de bienes inmuebles con una hipoteca. Los bienes raíces pueden ser una excelente estrategia de creación de riqueza para personas con un alto patrimonio neto. Pero no importa cuál sea su situación financiera, necesita un techo sobre su cabeza y comprar una casa es una forma valiosa de obtenerlo. Incluso si está en condiciones de comprar bienes raíces en efectivo, a veces es más efectivo usar una hipoteca suponiendo que obtenga una buena tasa de interés y términos favorables. Puede usar una hipoteca de vivienda para obtener deducciones de impuestos y mejores pagos mensuales de los que podría obtener a través del alquiler. Incluso puede ampliar sus ingresos pasivos y obtener libertad financiera alquilando su propiedad recién comprada. Ya sea que alquile o viva en su propiedad inmobiliaria, es probable que aumente su valor neto con el tiempo a medida que aumenta la equidad en su propiedad. Número 8. Utilice préstamos comerciales para su negocio. Si tiene un negocio o está iniciando uno con una estrategia comercial bien desarrollada y lista para implementar, hay préstamos comerciales disponibles que podrían permitirle iniciar o seguir haciendo crecer un negocio sin usar demasiado de su efectivo actual. Para abrir un préstamo comercial, a menudo necesitará establecer una relación con un prestamista bancario local o un experto que pueda ayudarlo. Si bien los términos de este tipo de deuda son exclusivos de su negocio, su situación financiera y su planificación, puede ser beneficioso porque le permite, compre mejores equipos comerciales e inventario desde el principio. Pague a los empleados iniciales un salario más alto, ayudándole a atraer candidatos de alta calidad. Ayuda, obtenga beneficios fiscales al deducir los gastos comerciales. Usar dinero prestado para obtener ganancias comerciales, preservando sus propios fondos para fines personales. Este es un buen consejo, ¿no? Dinos abajo en los comentarios si estás de acuerdo, nos importa mucho conocer lo que piensas. Número 9. Aproveche su capital humano, obtenga una educación con préstamos estudiantiles. Es posible que se sorprenda al ver este tipo de deuda en la lista de buenas estrategias, pero es cierto, los préstamos para estudiantes pueden ser una inversión en un activo valioso, su capital humano. En otras palabras, te ayudan a trabajar en ti mismo y en tus propias habilidades. Cuando invierte en educación al obtener préstamos estudiantiles, desbloquea el potencial de pagar su préstamo en el futuro con dólares que probablemente valdrán más en una fecha posterior. Su educación superior también puede aumentar sus ingresos, lo que significa que, si se planifica con prudencia, podrá pagar los préstamos estudiantiles con mayor facilidad en el futuro. Número 10. Consolidación de deuda. El servicio de múltiples deudas le está costando mucho más de lo que necesita pagar en intereses y tarifas. A menudo puede beneficiarlo, por ejemplo, aumentar su hipoteca y usar los fondos adicionales para pagar otras deudas incobrables e ineficientes, como saldos de tarjetas de crédito y préstamos personales. Los pagos de su préstamo hipotecario pueden permanecer iguales, pero usará su tasa de interés más baja para pagar la deuda con intereses más altos. No te olvides de decir lo que piensas abajo en la cajita de comentarios antes de que termine el vídeo. Todo lo que tengas para decir es importante para nosotros. Número 11. Hacer que sus ahorros rindan más. A muchas personas les gusta guardar dinero en una cuenta bancaria de ahorro en efectivo como fondos de emergencia o de reserva, para que se sientan más seguros. El hecho es que este dinero podría guardarse de manera más inteligente en una cuenta de compensación vinculada a su hipoteca. Obtendrá un rendimiento después de impuestos más alto, y reducirá el plazo de su préstamo hipotecario, todo sin bloquear los fondos. Número 12. Mejor gestión del flujo de efectivo. La gestión del flujo de caja es clave para minimizar las deudas incobrables. La idea principal es reducir los pagos de intereses. Esto se puede hacer aumentando la frecuencia de pago de una hipoteca, aumentando la cantidad pagada, pagando todo su salario en una cuenta de compensación o utilizando un periodo sin intereses en una tarjeta de crédito para pagar gastos diarios liberando otros fondos para pagar su préstamo hipotecario sin pagar ningún interés. Si este consejo te parece bueno, déjanos tus impresiones abajo en la cajita de comentarios. Número 13. Endeudamiento para crear riqueza. Una vez que haya minimizado la deuda incobrable, es hora de comenzar a crear una buena deuda. Esto se llama engranaje. Siempre que invierta sabiamente y el valor de sus activos aumente, el apalancamiento lo ayuda a crear riqueza, ya que los ingresos y el crecimiento del capital de la inversión pagan la deuda, y superan los costos del servicio de esa deuda. Número 14. Usar las sumas globales sabiamente. Ocasionalmente, puede recibir una gran suma global de dinero de bonos, herencias, etc. Trate de usar esto para pagar deudas incobrables o tal vez considere hacer contribuciones adicionales a la jubilación. ¿Este consejo es bueno para ti en este momento? Dinos abajo en la cajita de comentarios para conocerte un poco mejor. Número 15. Invierta en un fondo de acciones administrado orientado. Un fondo de acciones administrado está orientado internamente para que no tenga que obtener un préstamo de inversión usted mismo, pero aún así puede beneficiarse del efecto de engranaje de pedir prestado para invertir. Aquí, el administrador del fondo toma prestado a tasas mayoristas en nombre de los inversionistas para invertir en mercados de acciones internacionales o locales. Con todos los pasos anteriores, es importante obtener asesoramiento de calidad y comprender los riesgos y los beneficios potenciales. Número 16. Aproveche la deuda con cuidado para obtener seguridad financiera. El uso de la deuda para generar riqueza tiene ventajas y desventajas. Recuerde, ya sea que esté etiquetada como buena o mala, la deuda puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas. Para cualquier préstamo que esté considerando, es fundamental evaluar sus términos, tasas de interés, plazos de pago esperados y costos reales a lo largo del tiempo. Si las pérdidas potenciales pondrán en peligro sus otras posiciones financieras, proceda con precaución. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesitas aprender desde ya para generar millones con tu deuda. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.